El Carnaval de Alcázar de San Juan vuelve a estar nominado en la preselección del mejor carnaval de España, según la aplicación TripAdvisor en Internet. De este modo, las fiestas de Navidad competirán en 2018 con otros carnavales tan reconocidos como los de Santa Cruz de Tenerife, los de Cádiz, las Palmas de Gran Canaria o Badajoz. La selección se justifica según la propia descripción de TripAdvisor porque el mes de diciembre en Alcázar de San Juan no solo es sinónimo de Navidad, sino también de Carnaval. Solo unos días antes de que finalice el año, las calles se llenan de comparsas y alegrías como una forma singular de afrontar las temperaturas invernales. Los peleles son el elemento más característico de estas fiestas invernales, unas figuras o muñecos elaborados con ropa vieja para ser quemados al final del carnaval, heredero de las fiestas de invierno en la antigua Roma y otras culturas ancestrales. TripAdvisor es la web más grande del mundo en cuanto a la búsqueda de viajes y alojamientos y manifiesta que su objetivo es promocionar celebraciones de interés cultural entre los viajeros. La elección del mejor carnaval de 2018 se resolverá mediante votación, ya sea directamente en la web patrocinadora a la que se puede entrar, por enlaces a través de las páginas de turismo de Alcázar de San Juan, el Patronato de Cultura, la Concejalía de Juventud o la propia web del Ayuntamiento.